Entrando, estuvimos en Villa María del Triunfo en el asentamiento humano en Nadine Heredia. Las madres de familia nos cuentan que estos han sido días muy difíciles para las familias y para toda la comunidad, quienes se ven muy afectadas con la crisis económica. Nos cuentan lo duro que es ir a hacer el mercado. La zanahoria, las verduras han subido tremendamente, el azúcar está entre 5 o 6 soles, el gas ha subido a 58 soles, por lo cual tienen que cocinar muchas veces con leña. Y lamentablemente, muchas ollas comunes han cerrado justamente por esta situación. Necesitan que el Estado se haga presente, sobre todo cuando el Congreso ha aprobado un presupuesto especial para abastecer de alimentos a las ollas comunes. De esta conversación con las madres de familia nos llevamos tres compromisos. Primero, reunirnos con el Ministerio de Inclusión Social para buscar una solución al problema de abastecimiento de las ollas comunes a través de Cali Guarda. En segundo lugar, dialogar con la municipalidad para ver cuáles son las trabas y agilizar la entrega de alimentos. Y en tercer lugar, solicitar al Ministerio de Vivienda que continúe con la entrega gratuita de agua potable. Nos cuentan que solo hasta el 28 de agosto tienen este convenio y ellas necesitan seguir siendo abastecidas de agua potable de manera gratuita a través de los camiones cisternas. Estaremos haciendo seguimiento e informándoles de cada uno de estos avances. Estas comunidades necesitan todo nuestro apoyo y próximamente estaremos visitando otras zonas, otros barrios, otros asentamientos humanos de nuestra Lima Metropolitana.